Me llamo Ana Urgoiti Aristegui y trabajo como consultora independiente en temas de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria desde el 2003. Dentro del curso RIAD, que es un curso para prepararles para misiones internacionales, sobre todo en el ámbito de misiones internacionales para mantenimiento de la paz, restablecimiento de la paz, yo les doy todo el tema de enfoque de género y cómo planificar las respuestas con un enfoque de género. En estos momentos la verdad es que está un poco de capa caída porque la crisis económica, queramos o no, pues también influye en la cantidad de recursos que los donantes deciden dedicar a proyectos de ayuda. Y aunque se ha profesionalizado mucho, ha mejorado muchísimo en sus herramientas, en sus procedimientos, el personal que se dedica en estos días a la cooperación es un personal mucho más cualificado y mucho más preparado que hace unos cuantos años. Sin embargo, lo que está empezando a fallar son un poco las estructuras de apoyo. El público dona menos, las instituciones donantes también dedican menos recursos, y eso queramos o no, pues se nota en el impacto que se puede lograr en las poblaciones que necesitan ayuda internacional. Se ha profesionalizado mucho en que hace, por ejemplo, en finales de los 80, principios de los 90, se utilizaba mucho un perfil mucho más generalista, una persona que se dedicaba más a lo que es project manager, un gestor de proyectos que sabía de planificación y ya. En cambio, una de las tendencias ha sido, por ejemplo, especializar mucho los perfiles. Han entrado arquitectos, ingenieros, que antes, por ejemplo, hace unos cuantos años, pues era más escaso. Alguien que estudiaba ingeniería no vislumbraba que se podía dedicar profesionalmente a la cooperación o a la acción humanitaria. Sin embargo, si piensas en grandes desastres como el de Haití, pues un ingeniero es esencial para rehabilitar infraestructuras, tanto a nivel micro, a nivel familiar o comunitario, como a nivel nación, a nivel del país. Y lo mismo, pues te podría decir, desde veterinarios hasta arquitectos. Hace muchos años alguien estudiaba aquí en España una de esas carreras y ni se le pasaba por la imaginación, que podría tener un futuro profesional en la ayuda. El elemento de las habilidades es muy importante, sobre todo porque siempre vamos a estar trabajando en un contexto multicultural, no solo por el país al que vamos a trabajar, sino tus propios compañeros de equipo. Vas a estar con hombres y mujeres que vienen de culturas muy diferentes, de orígenes muy diversos, y eso va a influir también en el trabajo en equipo. Entonces, además de ser un buen ingeniero de obra civil, para ser capaz de diseñar un proyecto de aguas estupendo en una comunidad, se le va a pedir a este ingeniero civil, por ejemplo, que tenga muy desarrolladas habilidades como flexibilidad, tolerancia, trabajo en equipo, sensibilidad, empatía. No es solo ser un buen ingeniero o un buen arquitecto, sino que realmente necesitas un plus, algo más por ese entorno en el que vas a trabajar, que es un entorno precioso, pero muy complicado. A mí una que me encanta y llevo trabajando mucho tiempo con ellos, es una iniciativa que se llama Proyecto Esfera, que es un marco ético y técnico para responder a emergencias. Entonces, es un manual que te ayuda realmente a trabajar en una respuesta tras un desastre o tras un conflicto, desde un punto de vista ético, pero te da muchísimas pautas para cómo trabajar en los sectores técnicos principales, que son agua, saneamiento e higiene, refugio, salud y todo el tema de nutrición. Y entonces a mí me gusta la mezcla esa de lo ético y lo técnico, porque en este mundo en el que yo estoy, en este sector, lo técnico sin lo ético no nos sirve.